¡Suscríbete al canal! Yo vengo para acá y me siento en casa. ¿Viste? Bueno, es que estás en casa, además, con tantas personas conocidas y también pues con tu carrera. Tanta gente que conoce tu carrera, Edén, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, en realidad. Te veo viajando, pero por todas partes, Edén, para en tu casa, por favor. Bueno, trabajando, trabajando, trabajando. Tú sabes que el arte hay que llevarlo a donde uno va, entonces yo tengo esa ventaja. Se está moviendo mucho el trabajo. Gracias a Dios. Tú tienes tu sede en Venezuela. Yo estoy en Venezuela, en Maracaibo, en mi ciudad natal, pero siempre estoy en constante movimiento. Donde salga trabajo, ahí voy a ir. A mí me encanta mucho el estilo de tu fotografía. Es un estilo totalmente, se ve súper profesional, muy trabajado. El que ve las fotografías, lo que pasa es que ahorita con esta nueva onda de gente joven tan creativa, ¿no? Pero el que ve tu fotografía, de repente dos años atrás, yo hubiese visto tu fotografía y yo pienso que esto lo está haciendo un señor mayor que tiene una experiencia. Siempre pasa, si supieras que me pasa mucho. Dice, tú eres Edén, o sea, tú haces esta fotografía. Además que tú eres súper comedano también. Totalmente, totalmente, pero sí. ¿Dónde tuviste ese toque, sabes, como que me encanta? Bueno, yo creo que yo he sido muy privilegiado, aparte que yo empecé trabajando en prensa y creo que ya por ahí, o sea, muchos colegas me dicen, en venir de una escuela, de un periódico, o sea, es una base muy fuerte porque tú te enfrentas a todo, ¿me entiendes? O sea, cuando tú estás en un periódico, tú estás así como que, como los bomberos con la manguera, bueno, no estás con la cámara como que esperando, hay que salir, ¿me entiendes? Y no sabes a qué te vas a enfrentar y lo que vas a hacer. Y lo que dices tienes toda la razón porque la fotografía es lo que va a impactar a la gente para que compren. Exactamente. Es lo más importante. Entonces yo ahí, en mis inicios que estuve en este diario, estuve como seis meses, entonces yo ahí me formé también con un montón de fotógrafos que ya eran unos señores y que eran los papás de la fotografía en Maracaibo, entonces ¿me entiendes? Como que yo en los inicios estuve como muy buen arranque porque estaba muy pequeño y entonces estaba absorbiendo todo de estas personas. Y bueno, de ahí para adelante todo ha sido crecimiento. De ahí me imagino que vino fiestas, bodas, fotografía infantil, fotografía institucional, un poco de industrial, como ahí en Maracaibo como tal, es lo que yo he analizado en todo este tiempo que he podido moverme a otras ciudades, a otros países a hacer trabajo. Este, como el mercado es tan pequeño y a pesar de que es una ciudad, en muchas otras partes somos como, o sea, un pueblo que todos nos conocemos y hay poca competencia, entonces a los fotógrafos como tal nos toca hacer de todo. O sea, yo puedo decir que me he especializado en el área de la moda porque es lo que a mí me apasiona y es lo que más hago y en lo que más destaco mi trabajo, pero a mí me ha tocado hacer de todo porque obviamente yo soy un fotógrafo. ¿Cómo sería industrial? Te lo habías dicho. Este, fotografías de industria, de lo que tiene que ver con el petróleo, con toda esta parte, de todo lo que es la industria como tal, ¿me entiendes? Que esas se usan de repente para folletos, para cosas de las instituciones, ¿me entiendes? De estas empresas que contratan fotógrafos para que lleven a cabo trabajo de su, de la labor que ellos hacen, ¿me entiendes? O sea, yo he hecho trabajos para volar, para industrias, filiales de las petroleras y cosas así. Pero lo que te apasiona es la moda. Sí, obviamente, pero ¿me entiendes? Me ha tocado hacer de todo porque en realidad yo soy fotógrafo y si me contratan para eso porque lo he hecho y tengo currículum en esa parte, pero en otras partes del mundo no sucede. O sea, por lo general un fotógrafo de boda es un fotógrafo de boda y es una persona que se especializa en hacer boda toda su carrera. De repente hace otro tipo de trabajo, pero no es como mi caso como tal. Y la fotografía de la comida, que uno ahora ve el Instagram y uno ve pura fotografía de lo que es comida y mujeres bellas. Exacto, exacto. Eso también me ha tocado mucho, ¿me entiendes? Porque entonces ahora con este nuevo impulso de la publicidad a través de las redes sociales, ¿me entiendes? Todo el mundo está abocado a hacer imágenes provocativas en todos los sentidos. Entonces por lo menos la comida también se destaca mucho y te llaman mucho para hacer ese tipo de trabajo. Y otra cosa que también yo veo, por ejemplo, si nosotros entramos en tu Instagram, que lo estábamos viendo ahorita ahí en pantalla, tu foto, o sea, parte de las fotografías que tú haces, como la que estamos viendo en este momento, a esa me refiero, específicamente a ese tipo de fotografías, donde apareces tú. O sea, obviamente ahora en las redes sociales uno tiene que venderse uno, haga lo que haga. Exactamente. Para vender el producto, vender lo que uno hace, ¿no? Me encantan las fotografías que te toma tú mismo. Sí, por lo menos yo trato en muchas, o sea, trato de no y sí, pero no de aparecer tan seguido porque obviamente... No, pero siempre aparece, es como lo estábamos viendo, así como casual. Sí, exacto. Como allá. Trato que sea, porque también, ¿sabes? Yo escribo, me gusta escribir cosas que pienso acerca de mi trabajo, de la fotografía o pensamientos que tengo, cosas. O sea, entonces me gusta compartirlo y por lo general en esos casos me gusta parecer yo porque soy el autor de las frases o algunas veces no. Y también porque la gente vea, porque me pasaba mucho, antes de todo este impulso en las redes sociales, me pasaba mucho eso. Yo llegaba a algún lugar, yo soy Edén, yo soy Edén blanco y la gente como que eres tú, pero yo pensaba que era un señor. Yo me imaginaba que aquí iba a llegar un señor mayor, o sea, con el pelo blanco, qué sé yo. Y yo, no, yo soy yo, soy yo el que hace eso, o sea, ¿me entiendes? Claro, de alguna manera es que la gente ya se vea quién está contratada. Sí, exactamente. Entonces mucha gente queda así como que, ay, yo pensé que no soy señor, o sea, si tú eres un chamo, que no sé qué. Y ahora, cuando, siempre estás obviamente modernizándote en cuanto a la, buscando las últimas tendencias en cuanto a la fotografía. Exacto. Los viajes te han ayudado mucho a eso. Sí, claro, muchísimo. Y también en llevar lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Porque de repente tú llegas a lugares que, bueno, esto es lo que yo hago. Ay, pero qué bonitas estas fotos, así como más espontáneos, como que en la calle, ¿me entiendes? Ahorita todo se ha abocado como más a eso, como que más espontaneidad, más naturalidad, que se muestre en otros lugares, que no sea solo el estudio, sino que mostrar cosas bonitas de las ciudades donde voy, este, y eso, como que todo. Eso te iba a decir, porque la fotografía, si uno recuerda la fotografía antes, era muy posada. Exacto. Y cuando la mujer o el hombre no aparecía mirando la cámara, era como mirando al infinito, pero se sabía que mira, mira para allá, no te muevas, pon la mano, se notaba que era todo una pose. Una pose, exactamente. No digo que ahora no es así, porque sí debe ser así. Sí, claro, totalmente. Pero la gente quiere ver la naturalidad, que lo que la foto te refleja es, por ejemplo, un día normal de una mujer en la calle comprando, del urbano. Exactamente, exactamente, sí, a eso vamos. O sea, como que de repente hay unas que uno, bueno, o sea, esta es la idea, ¿me entiendes? Este es el concepto que queremos manejar, mira, que te veas natural, que tal, sí va a haber cierta pose, y también se van a hacer ciertas tomas como que, bueno, camina, gestos, gestos, normal, o sea, ¿me entiendes? Pero no como que, ok, tienes que salir así, que te veas natural, o sea, no va a pasar, ¿me entiendes? O sea, vamos a ir practicando y que la gente, el sujeto fotografiado se sienta libre en su comodidad, en el espacio. Y eso también se está haciendo en la fotografía publicitaria. Sí, totalmente, totalmente. Todo se ha ido más como que mostrar eso, y bueno, también ahora, ¿sabes? Que se está llevando mucho a cabo campañas, que poco maquillaje, que las personas se vean más natural, poco uso de Photoshop también, todo está agarrando como esa línea, sí, porque, o sea, llegó un momento en que las imágenes eran todo una cosa que no era real, ¿me entiendes? Esos fotógrafos no le gustan, ¿verdad? A mí como tal, no, o sea, hay trabajos específicos donde sí, lo aplico, ¿me entiendes? Estamos trabajando una fantasía, esto es una cosa que es una fantasía, no es nada real, vamos a meterle, como decimos nosotros, todo el veneno, ¿me entiendes? Pero hay cosas que obviamente no, o sea, hay personas así que es la foto, o sea, ella es así en la vida real, o sea, de repente tiene un poco de maquillaje, pero no es más allá de eso. O sea, si yo logré esto, o sea, esa responsabilidad, y ese triunfo, digamos también, yo logré esto. Esto con ella, exacto, y que no pase lo que pasa con muchas personas que están detrás de esa foto, no eres, ¿me entiendes? O sea, que me ha pasado así con personas como que, ay, mira, yo conozco a fulana y no es la de esa foto, que no son fotos mías, no, pero te digo, o sea, como que es porque hace eso, yo, bueno, porque hay gente que le gusta verse en la foto como no es, o sea. Exacto, para verse la versión más perfecta de lo que pueda o no pudo ser, digamos de esa manera. Eso, pero por lo menos a mí, en mi caso, no me gusta, o sea. Y si te contratan de otro lugar, vamos a decir, te contratan de un estado, de una ciudad, de un país donde nunca has ido, y te dicen, mira, quiero hacer fotografía, no sé, de qué tipo, vamos a poner una familia que se está casando, X, un lugar que nunca has ido, ¿cómo es ese proceso si ellos quieren las fotos en un lugar, las fotos al aire libre? O sea, ¿cómo te manejas tú? Bueno, obviamente, este, me pongo en contacto con el cliente, pregunto todo acerca para despejar mis dudas, investigo por internet a dónde voy a ir, este, el cliente se encarga de llevarme, este, y costear todos mis gastos, este, desde que yo salgo del país hasta dónde voy, y la estadía, todo eso corre por cuenta del cliente, aparte de mis honorarios, ¿no? Y, este, por supuesto, o sea, este, pido estar en un lugar seguro, o sea, y saber dónde, exactamente dónde voy, y lo que voy a hacer para prepararme, en sentido de mis equipos, lo que me toca llevarme. ¿Y esa parte creativa que tú dices, ok, vamos a hacer las fotos en tal lugar, o eso te lo dice el cliente, si no has ido nunca al lugar? Es compartido, es compartido, porque de repente, si la persona me puede decir, mira, aquí hay unos lugares espectaculares, esto es bellísimo, y de repente yo veo a internet, y yo, o sea, si no me gusta y tal, bueno, pero vamos a buscar otra opción, o si el sitio está espectacular de lujo, perfecto, ahí lo hacemos, y ya lo que me corresponde hacer a mí, será allí, ¿me entiendes? De ver ese lugar a través de mi mirada. Y para las campañas publicitarias, ¿la agencia de publicidad te contrata? Sí, cuando es campaña publicitaria, la agencia publicitaria se encarga de montar todo el concepto, de lo que se va a manejar, y de hecho, cuando es en esos casos, ya se tienen como bocetos de lo que se va a hacer, eso es un trabajo bastante como muy específico, ¿me entiendes? ¿No te dejan ser un poco creativo a ti? Sí, 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 está esa parte, porque de repente, ponte, tú puedes tener aquí, mira, esto es lo que nosotros queremos, y lo que se le ofreció al cliente final, entonces, ok, perfecto, vamos a hacer eso, pero dependiendo de cómo sea todo, yo, bueno, pero también podemos, esta parte, ¿me entiendes? Vamos a hacerlo en el otro sentido, o sea, sí, sí, se puede jugar y de repente aplicamos los dos conceptos. Lo bueno es que si usted, por supuesto, va a contratar a un profesional, obviamente, le va a dejar la libertad, porque esa persona es la que sabe, no hay nada peor que uno contratar los servicios y ser uno el experto, si usted está contratando los servicios de alguien, deje, por favor, que esa persona haga, cree, y le dé los consejos que a final de cuentas parece que usted le está pagando. ¿Tus redes sociales, Eden, para que la gente vea tu trabajo? En Instagram me pueden ubicar como Eden Piso Blanco, que está ahí en la pantalla, en el Twitter es Eden Blanco, y en el Facebook igual, por mi nombre, Eden Blanco, así tal cual. Para todas partes del mundo, usted se lo puede llevar, él ha viajado, bueno, por todos lados, ha traído mucho conocimiento, y obviamente ahí vemos reflejado el trabajo profesional que Eden hace, Eden. Qué rico que estés por aquí, viniste en plena tormenta, gracias a Dios, no pasó nada. Exactamente. ¿Te quedas un buen tiempito por aquí? Unos días más, una semana más estaré aquí en la Florida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso más de Chic Magazine. Gracias.